Hola, muy buenas tardes desde Domeni, Canal Sur, en el centro del drama de los refugiados... ...una noticia, un acontecimiento que seguro va a marcar la historia contemporánea de este planeta... ...en un momento en el que la situación se hace aún si cabe mucho más delicada... ...con llamamiento a que las 12.000 personas que hay aquí hacinadas abandonen este campo... ...con todas las fronteras cerradas. Ayer pudimos ver un episodio con tres fallecimientos aquí cerca en el río que separa Macedonia de Grecia... ...cuando más de mil inmigrantes intentaron irrumpir en el país vecino para escapar de este lugar... ...camino a Suecia, camino a Alemania, camino a la prosperidad de la Unión Europea. Fueron detenidos, fueron devueltos y en el camino tres ciudadanos afganos fallecieron ahogados. Así nos lo contaban precisamente periodistas españoles que estuvieron en ese momento... ...que también después fueron detenidos por la policía. Llevo aquí un mes y muchas familias que conozco en el campo me decían... ...mira, si para morir aquí poco a poco prefiero haberme quedado en Siria... ...y bueno, si me cae una bomba, me cae una bomba. Pero es que aquí he traído a mis hijos, he vendido todo, he traído a mi madre... ...y estamos viendo un lodo de azal. Pincha, 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 pincha. Bueno, eso es lo que ocurrió ayer, esos mil refugiados fueron detenidos y devueltos a Grecia... ...se encuentran a unos dos kilómetros de aquí, todos salvo los que se encontraban en peor estado de salud... ...y algunas personas de más edad. Testigos presenciales de esos hechos cuentan que han sufrido malos tratos por parte de la policía. En cuanto a este lugar infernal en el que nos encontramos, es una planicie cerca de la frontera con Macedonia... ...en la que viven hacinadas más de 12.000 personas. Escenas cotidianas como esta, la de un peluquero pelando a un niño o gente cocinando, calentando la ropa... ...porque aquí no para de llover, se convierten en algo extraordinariamente dramático... ...para un lugar en el que, como pueden comprobar, es absolutamente imposible andar... ...si uno no acaba en este fango pegajoso y maloliente. Es por esa razón por la que los cooperantes que trabajan aquí, que intentan hacer la vida más llevadera... ...a estas miles de personas hablan de auténtica vergüenza. Estamos asombrados de la falta de respuesta, del cinismo con el que se está actuando... ...de cómo están quedando a la altura del barro principios sobre los que se construyó la propia Unión Europea... ...principios éticos, morales, el respeto al derecho internacional, el respeto a los derechos humanos... ...todo eso se ha perdido con esta crisis. Yo no sé realmente qué reflexiones a Europa después de esto, pero yo en este momento me avergüenzo de ser europeo. Es difícil que aquí se cumpla el más sencillo, el más simple de los derechos humanos. Canal Sur se ha trasladado hasta aquí, hasta Idomeni, para contarles en directo, como es nuestra obligación... ...lo que está ocurriendo, aquellos asuntos que nos afectan, porque esto nos afecta directamente... ...como país miembro de la Unión Europea. Pero hoy hay más noticias, noticias Victoria Romero, relacionadas con la corrupción en España. Efectivamente, Rafa, después volveremos de nuevo contigo en directo a partir de las...